Es que no vamos a ser una familia. Porque yo estoy enamorado de otra persona. ¿Por qué estás enamorado de la Sole? Próximamente en Como la Vida Misma Prime. Últimos capítulos. Solo con una firma. Desaparezca. Lo que decidas, va a estar bien. ¿Te vas a casar? Perdí a la Sole. Yo ahora lo tallo de nuevo, me quiere quitar al Benja. ¿Por qué te sayas de ser compadre? Yo voy a pelear. Voy a dejar la pelea. No lo voy a hacer mal como en la primera vez. Como la Vida Misma Prime. Últimos capítulos. Lunes a jueves. Después de Meganoticias Prime. Son dos. Pañales por dos. Tras noches por dos. Y el tercer marco. Mega.